A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que le dio su paisaje, el niño se ha ido a vivir con mi sangre. En su garganta, toda mi mujer, que es una lectura, que es un olor. Yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad. Yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad. Dejar de lado el singular, para brindarle una mano a los demás. El interior es un mar y su paisaje, sin verdad, sin pedir nada de cambio. Ellos cultivan su libertad y no trabajan para ofrecernos en paz. Su corazón es un mundo de crecer, que se amantorna y aprieta en sus dientes. Su retención, su progresar, que le caiga en toda esta calientad. Yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad, yo he nacido en la ciudad. Dejemos toda la omisión, el egoísmo y la maldad. Llegó la obra de tanto de paz. Dejemos toda la omisión, el egoísmo y la maldad. Llegó la obra de tanto de paz. Llegó la obra de tanto de paz.